El equipo de Celaya, atención con el penalti al final, el señor Armando Archundia. 3-2 ganó el Guadalajara, un partido que empezó ganando 1-0 con un gol de Joel Sánchez, después Claudinho y Diego La Torre que jugó un gran partido, pusieron 2-1 al Celaya, empata Chivas con Omar Bravo y Ramón Morales de penalti, en un rebote porque él tira el penalti y lo para el portero del Celaya, Rogero Rodríguez, viene el contrarremate y acepta. Sí, Celaya que está, Truco, está apostando por poner a la gente talentosa, aquí muy afortunado, Ramón Morales le quiere pegar y después se equivoca Rodríguez en la salida. Celaya está poniendo gente en el campo con, igual que no recupera mucho la pelota, porque cuando la tiene sabe qué hacer con ella. Me parece que Celaya tenía el partido controlado con Iván Lozuna. Y que te digo una cosa Luis, los resultados positivos de este equipo, pues a lo mejor va a ir en contra de lo que muchos técnicos piensan, pero para mi gusto le hace bien al fútbol. ¿Qué cosa? Que se le den los resultados a un equipo que apuesta por jugar al fútbol. No, 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 Celaya. Te pone gente que sabe y gente que... Hay que entender que todos dentro de la cancha tienen obligaciones, pero Tarpuz trata nada más de no perder, ¿no? Claro. Tener mentalidad. Hubo un momento del partido que Celaya jugó mejor que Guadalajara y lo puso en serio Zaprieto. ¿No les dio la presión de que el primer gol Claudillo estaba en el grado del atado? Sí, parece que fue de lugar, claramente con el especho, ¿no? Ahora, Celaya no aguantó, ¿eh? El que anda muy bien es Omar Bravo. Sí, sí, anda bien ese chico. Están haciendo goles y provocando jugadas de gol para Guadalajara, ¿no? Este es un salto realmente espectacular para un muchacho tan bajito como él, ¿no? Sí, que Allaga no salta nunca, ¿verdad? No, no saltó. ¿Ahora es penalti o no es penalti? No es ni falta. Para nada es penalti, no es falta. No es ni falta siquiera. No es falta y es una actitud habitual o una conducta habitual de Armando Archundia con Celaya. Ah, no quiere el Celaya Archundia. No es posible que este hombre en cada partido se equivoque mínimo dos veces en jugadas determinantes. En el primer tiempo hay una jugada que no se repite aquí, que es un penalti a Uribe dentro del área, clarísimo, de David Mendoza. Y resulta que después Pita mete dentro del área, afuera, o sea, una falta supuesta que es afuera. Muy característico. Es aquel famoso dicho...